Mi mente he puesto en un más allá En un día sin igual Permaneceré esperando ver Nueva luz que venga de él El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelvan de él Mi mente he puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino, es de hecho andar El camino es de hecho andar Porque sé que el tiempo cercano está Que llegará, llegará El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelvan de él Escogí el camino, es de hecho andar El camino es de hecho andar Oh Señor, vuelve pronto De nuevo en oración Di un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Cuando aparecerá mi rey De trompetas mil con él Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos él vendrá Los que duermen Los que duermen Los que duermen Se levantarán Y en el aire El aire saldrá Cuando aparecerá mi rey Trompetas mil con él Oh Señor, vuelve pronto Te ruego en oración Di un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Di un rayo de tu gloria Y allí anhelo estar Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Dios les bendiga grandemente Ese himno de entrada Ha sido fabuloso Una maravilla del Señor Que Dios permita que nosotros podamos Mantener nuestros corazones Y nuestras mentes Unidos A ese propósito De ver al Señor venir en el aire Realmente La situación del mundo en este Momento es difícil Y Por esa razón Es que es importante Que nosotros como pueblo Nos mantengamos firmes Que podamos ser fieles A nuestro Dios en todo momento Y en todo lugar Porque el tiempo es corto Y la mayor parte de la humanidad Está embriagada con las cosas de este mundo Y están haciendo planes De acumulación de riquezas De bienes De servicios En fin En fin La atención General está puesta En las cosas de este mundo En nosotros Tiene que ser diferente Porque Nuestro reino no es de este mundo Dios Ha establecido Un tiempo El cual nosotros no sabemos Solamente el Padre En que todas estas cosas Han de terminar Y los que hayan sido fieles Y hayan guardado su palabra Van a gozar De la eternidad Con Cristo Jesús En el siglo pasado Un grupo de hombres se reunió Hombres de los más prominentes Y ricos Para planificar Supuestamente La economía del mundo Y discutir Estos hombres eran muy ricos Sin embargo La mayoría de ellos Si vamos Cuando vemos Vamos a la historia Encontramos que Muchos se suicidaron Otros Terminaron en la vaga rota Otros terminaron en las cárceles En fin Su final fue un desastre A pesar de haber sido Hombres prominentes Que se reunieron en una cumbre Entre ellos inclusive Representantes del gobierno De los Estados Unidos Pero terminaron mal Porque las cosas de este mundo Son perecederas Las cosas de este mundo No van a durar No van a ser Como el hombre la determine Sino como Dios En su infinita sabiduría Lo determine Esta es una época materialista En la que las personas luchan Como decíamos Para acumular riquezas O tesoros Mundanales Según nos dice Mateo Capítulo 6 Verso 19 al 21 El Señor Jesús Nos advierte Dice No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan Minan Y hurtan Si no Haceos tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Y entonces El versículo 21 Es un versículo clave Que nosotros Deberíamos Subrayar En nuestra mente Porque Donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón Por eso El consejo Dado por el Señor En el libro de Apocalipsis Capítulo 3 Que fueron los textos Que leímos Al principio Nos Da una Vislumbre De lo que debería ser Apocalipsis 3 Versos 10 Y 11 Dice Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que muerran Sobre la tierra Y esta Este versículo El versículo 11 Es otro versículo clave Que debemos subrayar Aquí Yo vengo pronto Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome Tu corona ¿Qué es lo que Debemos retener? Vamos a analizar Un poquito Acerca De estas cosas A ver Que el Señor Nos tiene Reservado Como Instrucción Para nosotros En esta mañana Pero antes Quisiera que Inclinaran conmigo Sus cabezas Para pedir La presencia Del Señor Y la dirección De su Santo Espíritu En el estudio De su palabra Padre Santo En este momento Nos disponemos A presentar Tu palabra A tu iglesia Pedimos Oh Dios Que tu Santo Espíritu Sea el que hable Que podamos Quedar escondidos Con Cristo En ti Que quedamos Que quedemos Detrás de la cruz Y solamente Cristo pueda verse Que No se vea El mensajero Sino el mensaje Que tú has Traído Para nosotros Hoy Permite que Tu Santo Espíritu Toque nuestras mentes Y nuestros corazones Y nos dé El discernimiento Espiritual Necesario Para Asimilar Y aceptar Tu verdad Y desechar Todo aquello Que no provenga De ti Señor Permite que sean Solo tus palabras Las que se expresen Aquí Que no sean Las nuestras Sino las tuyas En el nombre De Jesús Amén Un mensaje Especial Y urgente Es lo que Debemos Retener ¿Cuál es Ese mensaje Especial Y urgente En primer lugar De las cosas Que debemos Retener Y que debemos Asimilar En nuestra mente Y tenerla Siempre presente Es el mensaje Evangélico Para el último tiempo Un mensaje Que comenzó A proclamarse Con poder En el año 1844 Cuando Nuestro Señor Jesús Pasa del lugar Santo Al lugar Santísimo Y comienza Su obra De intercesión En el santuario Apocalipsis 14 Los versos 6 al 7 Donde dice Vi volar Por el medio Del cielo Otro ángel Que traía El evangelio Eterno Para anunciarlo A todas Naciones A toda tribu A todo pueblo Diciendo en alta voz Y ahí viene el mensaje Temer A Dios Y darle honra Porque la hora De su juicio Ha llegado Este mensaje Del primer ángel Es un mensaje Importante Porque es el mensaje Que abre Las puertas Para los otros mensajes Que el Señor Sigue enviando A su pueblo Mensaje del segundo Del tercer ángel Y luego La ampliación Del mensaje Con el ángel De apocalipsis 18 Pero si nosotros Si nosotros No aplicamos Y vivimos Correctamente El mensaje Del primer ángel No estamos En capacidad Para poder Presentar Los demás mensajes Y el primer mensaje Es un llamado A la adoración A la verdadera adoración A quien adoramos Y como lo adoramos Entonces Nosotros Tenemos que Volver atrás Y recordar Que no son Los adoradores Sino la manera En que adoramos Y verdaderos Adoradores Son aquellos Que adoran En espíritu Y en verdad Es decir Adoran Con todo el corazón Y con toda la mente En la mente Están los conceptos Intelectuales Lo que aprendemos Y en el corazón Están los sentimientos Lo que sentimos Lo que realmente Podemos vivir Y compactar En nuestra vida Para que sea completa Y nuestra vida Si no está completa En Cristo Si no le adoramos Realmente Como Él se merece Seremos cristianos Nominales Nos llamaremos Cristianos Por llamarlos cristianos Pero nuestra vida Debe reflejar Entonces Si nos llamamos cristianos Debe reflejar Entonces La vida que Cristo Vivió En esta tierra Ser cristiano Implica vivir La vida de Cristo Y la vida de Cristo Es una vida De compasión De amor De entrega De renunciamiento Y a lo primero Que renunció Nuestro Señor Jesucristo Fue a su gloria Allá en los cielos Para hacerse uno de nosotros Y venir a esta tierra Como un ser humano común Que aunque era 100% divino También era 100% humano Y en su humanidad Tuvo que sufrir Lo que nosotros Merecíamos sufrir Y ya el profeta Isaías En el capítulo 53 Lo había predicho Y Cristo vino Y asumió La forma humana Para que nosotros Pudiésemos tener acceso A través de él Y de su vida pía Al trono de la gracia Y reconciliarlo Con Dios Ya que el pecado Nos había separado Y nos había enemistado A ellos Entonces Debemos retener Ese mensaje Vivirlo Y aplicarlo A nuestra vida Y presentarlo A otros Con integridad Con integridad Significa Viviendo el mensaje Que nuestra vida Sea el mensaje No nuestras palabras Porque nuestros actos Van a hablar siempre Más fuerte Que todo lo que podamos decir Desde Las plataformas Públicas Desde el púlpito Podemos dar La teoría De la verdad Pero Con nuestra vida Podemos presentar La verdad Y entonces La verdad Tendrá un efecto Revitalizador Y un efecto Transformador Entre las A las personas En que nos asociemos Porque ellos verán Que lo que decimos Está de acuerdo Con lo que vivimos Otra de las Grandes verdades Que debemos Retener Y que hemos Descuidado Grandemente Y lo digo Con mucha tristeza Lo hemos descuidado Es La verdad Del sábado El sábado Es una institución Que Dios Creó en el Edén Es una Institución Que Dios Estableció Para que nosotros Pudiésemos Tener Comunión Con él Cada ciclo Semanal Y recordarlo Como nuestro Creador Y como nuestro Sustentador Por eso El mensaje Del primer ángel Hace hincapié En que debemos Adorar a aquel Que hizo los cielos La tierra La mar Y las fuentes De las aguas Y el santo Sábado Lo que nos Indica es eso Que Dios Es nuestro Creador Pero también El sábado Nos indica Que Dios Es nuestro Redentor Hemos Descuidado En primer lugar Las fronteras Del sábado Muchas veces Recibimos el sábado Corriendo Ya Las horas De la tarde Se han ido Y todavía Estamos Embriagados En las cosas De la casa Tratando de terminar Lo que no habíamos Terminado Y la preparación Para el sábado Debe comenzar El sábado Y durante la semana Ir haciendo esos preparativos Para que El día viernes Que es el día De la preparación Como dice la escritura No estemos No estemos tan cargados Y tengamos que estar corriendo Y entonces Tener que Traspasar esa frontera Del sábado Y llegar al sábado Estresados Cansados Agobiados Por las cosas De este mundo Debemos Entrar En las horas Del sábado Con reposo Con cánticos De alabanza Con regocijo Sabiendo que vamos A tener un encuentro Con nuestro Señor Con nuestro Creador Lo mismo pasa Con la otra frontera Muchas veces Estamos acechando Que el sol Se oculte Porque tenemos Cosas que hacer Y comenzamos A empujar Hacia afuera El sábado Y hay Todavía hay Cuanto falta No No Gozémonos Del sábado A plenitud Y cuando Las horas del sábado Terminen Que sea un momento De gozo También De alegría Sabiendo que el Señor Nos ofrece Una semana más En la cual ahora Podemos Hacer todas Nuestras tareas Pero Con el gozo De haber disfrutado De la compañía De Cristo Durante las horas Santas De su santo sábado No estrujando El sábado Entre dos fronteras Achicándolo De manera tal Que no se haga Una bendición El sábado De ser un día De gozo Un día De placer De De alegría Y dicha Donde Nosotros Nos regocijemos Con la compañía Nuestro Señor Porque el Señor Quiere encontrarse Con su pueblo En el día sábado Y tener comunión Con él Cerca De tú a tú Ese caminar Con Dios En su santo día Haciendo Su voluntad Y solamente Que su voluntad Así que debemos Retener también Esta verdad Importante En nuestra vida Otra De las verdades Que debemos retener Que son verdades Que Cristo Cuando Junto con el Padre Y el Espíritu Santo Crearon A este mundo La dejaron Establecida Claramente Pero que nosotros Apenas la Mencionamos Si es que la Mencionamos Porque hay veces Que ni siquiera Se mencionan Y es Ese mensaje Especial Con relación A lo que es Una dieta Saludable La dieta Del Edén El Señor El Señor Le dijo Adán y Eva De todo Árbol Del huerto Comeréis De toda Hierba Que dé fruto De todo Árbol Que dé fruto Será bueno Para comer No No le dijo Ustedes Pueden matar Un corderito Y comerse De vez en cuando No Les dio Una dieta Única Una dieta En la cual Podrían encontrar Todos los elementos Nutricionales Necesarios Para el organismo Y que el hombre Después Del pecado Pervirtió Y Nos hemos olvidado A tal punto De la dieta Original Que A veces Hasta la desechamos La aborrecemos Y malpensamos De aquellos Que promueven Una dieta Saludable Sin irse A los extremos Porque los extremos Todos son malos Tanto de acá Como de allá Debemos tratar Por todos los medios De Retener Esa verdad Para tener Cuerpos Sanos Para tener Cuerpos Lúcidos Que puedan Pensar Razonar Claramente Sin las toxinas Que producen Algunos alimentos En nuestro organismo Más que Nadie Nosotros Como seres humanos Que tenemos La capacidad De razonar La capacidad De pensar Podemos Ver Los efectos Negativos Que ciertas Sustancias Hacen En nuestro Cerebro En nuestro Sistema Digestivo En nuestro Sistema Circulatorio Y por lo tanto Nosotros Deberíamos Procurar Por todos Los medios De buscar El consejo De Dios Acerca de esto Para poder Mantener Firme Esa Visión Esa vocación Y ese Mensaje Especial De una dieta Saludable También También hay Otro De los Mensajes Que nosotros Debemos Retener Y es El Debemos Retener El Fundamento De nuestra Iglesia Lo que dio Origen A nuestra Iglesia Y es Un mensaje Único Que Correctamente Solamente Lo tiene La Iglesia Adventista Del secto Mónico Y es El mensaje Del santuario Un mensaje Del cual Se habla Poco Un mensaje Del cual Conocemos Muy poco Y que Deberíamos Tratar De Investigar Un poco Más Acerca De la Obra Sumo Sacerdotal De Cristo En el Santuario Y Deberíamos Tratar De ver En la Historia Por qué Dios A través De sus Siervos En el Pasado Nos Mostró El Camino Para que Nosotros Podamos Este Conocer Los Ritos Esenciales Del santuario El santuario Antiguo El santuario El santuario Creado Por el Pueblo Israel Según El diseño Que Dios Le entregó A Moisés Fíjense Que no fue Ni siquiera Una idea De Moisés Ni una idea De los Sacerdotes Fue Un diseño Que Dios Le entregó A Moisés Para que Construyera El santuario Y le dio La orden Hacerme Un santuario Y yo Estaré En medio De vosotros Y los Ritos Del santuario Terrenal Apuntaban Hacia la Venida Del Mesías Y la obra Que el Mesías Iba a realizar En esta Tierra Y luego Y luego Su obra Sumo Sacerdotar En el cielo En la expiación Final Que es la que Estamos viviendo Actual Donde Cristo Está presentando Por sus méritos Ante el Padre Todos nuestros Pecados Para ser Borrados Y que Nuestros nombres Queden Inscritos En el libro De la vida Cristo Está en esa Última fase De la Expiación Final Ese tiempo Esa época De la expiación Final Donde Cada año El sumo sacerdote Entraba En el lugar Santísimo Con sangre De un macho Cabrío Que se Sacrificaba Por Jehová Y su sangre Era asperjada Y Allí Se quedaba En forma Figurada Limpio El santuario Y entonces El sumo sacerdote Salía Y ponía las manos Sobre el macho Cabrío Seleccionado Para asacer Y era enviado Al desierto Cristo En este momento Está realizando Esa obra En el santuario Celestial Y cuando Él salga Cuando Él termine Esa obra Vuelve A esta tierra Y Satanás Va a ser enviado Al desierto Como se enviaba El macho Cabrío Por asacer Y va a estar Atado Por mil años Y en ese tiempo Los redimidos Estarán en el cielo Por mil años Gozando de unas vacaciones Con nuestro Señor Jesús En la ciudad santa Pasados los mil años La santa ciudad Descenderá del cielo Y esta tierra Será consumida Y el pecado Será destruido Junto con Satanás Y todo su séquito Y no se levantará más Y entonces Viviremos con Cristo Por la eternidad Todo eso A todo eso Apunta La obra del santuario Entonces Deberíamos Retener Esa doctrina En nuestra mente Y deberíamos Proclamarla Y deberíamos Enseñarla Con más avidez Y con más entusiasmo A nuestras Congregaciones Todo esto Es valiosísimo Debemos guardarlo Y retenerlo Además de todo esto Tenemos el fundamento De nuestra fe Que es Cristo mismo En Corintios En 1 Corintios Capítulo 3 Verso 11 1 Corintios Capítulo 3 Verso 11 Nosotros Tenemos aquí Una declaración Del apóstol Pablo Sumamente importante Nos dice el apóstol Pablo Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que ya Está puesto El cual es Cristo Cristo Es el fundamento De su iglesia Y nadie más Puede poner Otro fundamento Por eso El que no reconoce Que Cristo Es el Señor Es un falso profeta Cristo es Dios Con nosotros Dios Promete También Apocalipsis Capítulo 3 Verso 10 Nos promete Que nos ha de guardar De la hora de la prueba Eso no significa Eso no significa Que no vamos a tener prueba Eso no significa Que no vamos a sufrir Situaciones difíciles No Cristo Fue enfático Cuando dijo En el mundo Tendréis Aflicción Pero también Fue enfático Cuando dijo No teman Yo he vencido Al mundo Lo que significa Que a pesar De que vayamos A tener Dificultades Y problemas Aunque vayamos A tener Aflicciones Aunque vayamos A tener Muchas Luchas La promesa Es Que él Nos va a aguantar Que él Va a estar A nuestro lado Y nunca Nos va a permitir Una prueba mayor Que la que podamos Sobrellevar A veces Pensamos Que las cosas malas Solamente ocurren A las personas malas Inclusive Nos atrevemos A catalogar A algunos hermanos Que tienen Dificultades O que Pasan por Situaciones difíciles De enfermedades Terminales Y es así Y los catalogamos Bueno Algo Algo hizo Algo tiene Que todavía No ha presentado Al señor Que el señor Le ha mandado Esa prueba No señores No No nos equivoquemos Dios Dios no es Dios de males Ni de enfermedades Dios es un Dios De paz Dios es un Dios De amor De misericordia De bondad Inclusive Dios no quiere La muerte Del que muere Sino que el indio Deje su camino Y se vuelva a él Eso es lo que Quiere Dios De lo contrario Este mundo Hubiera sido Exterminado Ya completamente Pero el amor De Dios Y su misericordia Son tan amplios Que todavía hoy A pesar de la decadencia Moral Y espiritual Que vive el mundo Dios extiende Su brazo de misericordia Y como dice el apóstol Pedro El señor no tarda Su promesa Como muchos La tienen por tardanza Sino que él es paciente Para con nosotros No queriendo que nadie Se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Ese es el amor de Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Al mundo Que dio a su único hijo Para que todo aquel Que en él crea Y se acoja A su gracia A su misericordia No se pierda Más tenga vida eterna Recordemos El patriarca Job Presentado ante los concilios Del cielo Como un hombre justo Y apartado del mal Sin embargo Satanás pidió A Job Para tentarlo Y Dios Lo permitió Y el patriarca Job Fue llevado A un extremo Que ninguno De nosotros Entiéndase bien Ninguno Ninguno De nosotros Nunca Ha caído Ni quisiera Caer jamás Pierde sus Bienes Materiales Pierde su Familia Y pierde Su salud Y la compañera Y la compañera Que Dios le dio Para que fuera Su compañera Idonia La que debía sostener En la angustia Y en la enfermedad En la miseria Le dijo Maldice A Dios Y muerte Sus amigos Que debían Que debían ser Entes de consolación Y de fortaleza Fueron A machacarle Y a echarle sal Sobre la herida Cuando digo Echarle sal Sobre la herida Yo estoy hablando Figurativamente Porque sus palabras Eran tan hirientes Eran tan duras Que solamente La bondad Y la fe Del patriarca Job Pudieron soportar Y dice la escritura Que a pesar De todo Lo que padeció Job En él No se halló pecado Y yo alabo El nombre de Dios Y ruego a Dios Que nosotros Podamos retener Esa promesa linda De que el Señor Como fundamento De nuestra fe Estará con nosotros En la hora de la prueba Y que nosotros Podamos pasar Airosos La prueba Y al final Cantar El himno de victoria Así como lo cantó Job Dice En mensaje selecto Tomo 3 En la página 394 Ninguno De los fieles De Dios Que no haya pasado Por severos Conflictos Y pruebas Entiéndase Y esto es importante Que lo Lo tomemos Muy en cuenta Y voy a volver A comenzar a leer Porque Yo quiero que ustedes Pongan Suma atención A este texto A mí me impactó Grandemente Y cada vez Que lo leo Pues Me impacta Fuertemente Porque yo soy Un ser débil Un ser pecador Sujeto A debilidades Y dice Y dice Ninguno De los fieles De Dios Que no haya pasado Por severos Conflictos Y pruebas Recibirá El honor De una corona De vida En el reino De gloria Todos Todos los que Todos los que Salgan Ganadores En la carrera Por la corona Inmortal Habrán Luchado Legítimamente Es decir Que esa corona De victoria No va a ser Un regalo Para los Holgazanes Para los que no Tienen que pasar Por conflictos Sino para aquellos Que en su vida Cristiana Han tenido que Afrontar Dificultades Y luchas Pero que han Salido vencedores En el nombre De Jesús Nosotros Somos esos Llamados Y nosotros Debemos Mostrarle al mundo Que nuestro Dios Es un Dios De misericordia Y de paz Es un Dios Que quiere salvar A un pueblo Que aunque no lo merece Él ama Aún Cuando los conflictos Vengan Hasta nosotros El Todopoderoso Nos promete Un escape Porque nos dice El apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo 10 Verso 13 Que con cada una De las pruebas El Señor Nos dará La salida Por lo tanto Hermanos No hay nada Que debamos temer Jehová Va delante De nosotros Según lo expresa Deuteronomios 31 8 También nos dice En Hebreos Capítulo 3 Verso 5 No te desampararé No te desampararé Ni te dejaré Por eso podemos decir Junto con el salmista David En el Salmo 118 6 El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Retén lo que tienes Para que el Señor Te dé la corona De la vida Debemos retener Todas las instrucciones Que el Señor Nos ha dado Y saber que Nuestra vida Es un caminar En un lugar Inhóspito Que no nos pertenece Este Este territorio No nos pertenece Este territorio Va a ser Quemado Consumido Destruido Para que entonces Podamos entrar Con libertad A una tierra nueva Renovada Donde no habrá Más fuerte Ni dolor Donde no habrá Más pecado Ni Pecador Ni nadie Que nos tiente Porque Satanás Y sus huestes Habrán sido Destruidas Para siempre Y el pecado No se levantará más Que es el causante De todos Nuestros conflictos Penas Y dolores Pero debemos Atesorar Esas verdades En nuestro corazón Y proclamarla Y pensar que Si nos descuidamos Alguien Puede tomar Nuestra corona Que nadie Tome nuestra corona No permitamos Que nadie Tome nuestra corona Así es que Siendo Nuestro Dios Tan maravilloso Confiemos En su promesa Leamos Lo que dice El apóstol Pablo A los corintios En su primera carta En el capítulo 9 Versos 24 Y 25 Veamos lo que nos dice El apóstol Primera corintios Capítulo 9 Versos 24 Y 25 Nos dice No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo Se lleva el premio Corred de tal manera Que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todos se obtiene Ellos a la verdad Para recibir una corona Corruptible Pero nosotros Una Incorruptible Yo estoy seguro Que cada uno De nosotros Quiere recibir Esa corona Incorruptible Esa corona Inmaculada Esa corona De victoria Que el Señor Nos tiene preparada Debemos correr La buena carrera De la fe Para que algún día Podamos exclamar Como Pablo Cuando escribe En su segunda Carta a Timoteo Segunda Carta a Timoteo En el capítulo 4 Verso 8 Nos dice Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Pues justo En aquel día Y no Solo A mí Sino también A todos Los que aman Su venida Es esta Es esta Otra de las grandes Verdades que debemos Guardar Y es La esperanza Gloriosa De su pronta Aparición En las nubes De los cielos Para darnos Nueva vida Para darnos Libertad Que podamos Anhelar Como el apóstol Juan En Pacno Esa segunda Venida Que cuando el Señor Le dijo Que viene pronto El apóstol El apóstol El apóstol Juan Subrayó Si Ven pronto Señor Jesús El apóstol Anhelaba La segunda Verdad De Jesús Yo pregunto Anhelamos Nosotros El que Cristo Venga Deseamos Deseamos Que Cristo Venga Ya Estamos Trabajando Para que Cristo Venga Ya Nuestras Vidas Están En armonía Como si Cristo Viniera Hoy Porque Si fuera Hoy Que Cristo Viniera Podríamos Decir Que alegría Con él Yo me Fuera El apóstol Pablo Nos aconseja Examinaos A vosotros Mismos Si estáis En fe Y el apóstol Juan Escribe Las palabras De Jesús En Apocalipsis Capítulo 3 Verso 10 11 Retén Lo que tienes Para que nadie Tome Tu corona No podemos Correr bien Si no estamos En forma ¿Qué tipo De forma? Listos Para el Encuentro Con nuestro Dios Porque en el Cielo no Entrará nada Que tenga Mancha Ni arruga Dice la Escritura No digo yo Ni cosa Semejante El Señor Nos llama A ser Santo Como él Es santo No vamos A ser Santo En la Esfera De Dios Pero podemos Llegar a ser Santo En nuestra propia Esfera Caminando Diariamente Con Dios Enot Caminó Con Dios Y Dios Se lo llevó Moisés Le dijo A Dios Si tú No vas Delante De mí No me saques De aquí Y Dios Le dijo Yo voy Contigo Y Moisés Como mirando Al invisible Siguió Las instrucciones De Dios No fue Perfecto En su totalidad Cometió Errores Como cualquiera De nosotros Pero en su Esfera Fue considerado Perfecto Y amigo De Dios Y Moisés Descansó En el monte Pisca Y allí mismo Jesús fue Y lo levantó Y se lo llevó Al cielo Elías Y Enot Representan Todos aquellos Que podrán recibir Al Señor En el aire Sin haber conocido La muerte Moisés Representa Aquellos que Han ido Al descanso Pero que Dios Los va a llamar Y se van a levantar De sus tumbas Y juntos Los que vivimos Junto con los que duermen Seremos Transformados En un abrir Y cerrar de ojo La final trompeta Y seremos Elevados Y llevados Con él Para vivir Con él Para siempre Jesús viene pronto Eso es innegable Las condiciones Que nos Arropan Que nos envuelven Que nos circundan Nos dicen Jesús Viene pronto Vivimos A la flor De una hermosa mañana En Mateo 25 34 Nos dice Mateo 25 34 Yo quiero que Lo leamos Porque hay una declaración Sumamente importante Allí Que yo no quiero Parafrasear Hay cosas que yo Parafraseo Perfecto Pero hay cosas Que me gusta Leerlas tal Y como están Escritas En la Biblia Mateo 25 34 Nos dice Y esto está En el marco Del juicio De las naciones Donde los machos Y los cabrillos Son puestos Uno a la derecha Uno a la izquierda Entonces El rey dirá A los de su derecha Venid Benditos De mi padre Heredate el reino Preparado Para vosotros Desde La fundación Del mundo ¿Cuántos quisieran Recibir Esa invitación Cuando Cristo Venga Yo quiero Recibir Esa invitación Que yo no sé De aquellos Que el señor Diga Venid Bendito De mi padre Y que yo esté ahí Que yo pueda decir Sí señor Aquí estoy Para que esto suceda Yo debo Lo que Dios Me ha Presentado Como su verdad Retenerlo Vivirlo Y proclamarlo Que cuando el señor Me diga estas palabras También pueda decir Por cuanto lo hiciste A uno De mis hermanos Pequeñitos A mí También lo hiciste Debemos tener El sentimiento Y el corazón De Cristo En nuestra vida Para tener Compasión De las almas Como Cristo Tenía compasión De ellas Y entonces Mostrarle al mundo A un Cristo vivo A un Cristo Clemente A un Cristo Paciente A un Cristo Que murió En la cruz Para darnos Vida Que ascendió Al cielo Y que intercede Por nosotros En el santuario Porque él Quiere que Todos nosotros Estemos con él Él no quiere Que ninguno Perezca Sino que todos Procedamos Al arrepentimiento Estás dispuesto A abandonar Todo Lo material Todo lo que sea Estorbo Y lastre Para caminar Con Jesús Piénsalo Piénsalo bien Porque esto es Muy duro Cuando Dios Llamó a Abraham De Ur De los Caldeos No le dijo Tú vas a tener Confort Y bienestar Por allí Por donde tú vas Simplemente le dijo Sal De tu tierra Y de tu parentela A la tierra Que yo te mostraré ¿A cuál tierra? Y el profeta El El apóstol Escribiendo a los hebreos Dice que Abraham Abraham Salió Sin saber A dónde iba Abraham Dejó Todo Y hoy Abraham Es un héroe De aquel De aquella galería De la fe Que se encuentra En hebreos En hebreos Dios le dijo A Moisés ¿Qué tienes En tu mano? Y Moisés Le dijo Una vara Y esa vara Era lo que iba a determinar Lo que Moisés Iba a hacer Usando la vara Toca la roca Con la vara Toca el mar Con la vara Tira la vara Cada momento Esa vara Fue simplemente Su ayuda Una vara Y tú ¿Qué tienes En la mano? Usa Lo que Dios Ha puesto En tus manos Para hacer La obra Que Dios Te llama A realizar Debemos Perseverar Y abandonar Todo Y solamente Aceptar el amor De Cristo En nuestra vida No importa El sacrificio Que debamos hacer Debemos hacerlo Con gozo Deberíamos Hacer Siempre Un voto Y renovarlo Cada día Señor Tómame Como enteramente Tuyo Haz de mí Un servidor Y que donde yo vaya La gente Te vea a ti Que Dios Te bendiga Y te guarde En esta mañana Y que el mensaje De su palabra Pueda ayudarte A que puedas Retener Lo que tienes Para que Dios Finalmente Ponga en ti La corona De victoria La corona De la vida Retén lo que tienes Y no permitas Que nadie Tome Tu corona Bendiciones Padre nuestro Que estás En los cielos Alabado Y glorificado Sea tu nombre Gracias Señor Por el mensaje De tu palabra Gracias Porque tu verdad Cada día Nos ilumina El sendero Permite Dios Que yo pueda Vivir a la luz De tu palabra Que así pueda Mostrar a otros Y enseñar a otros Bendice tu iglesia Y permite que cada una De las personas Participantes En esta mañana Hayan podido Recibir la bendición Tucha Y que hayan podido Sentir en su corazón Tu presencia Y que esa presencia Sea permanente En sus vidas Y así la proyecten A los que les rodean Bendice los líderes De tu iglesia Bendice Su pastor Daniel Amish Permite Dios Que sus planes Y proyectos Futuros Puedan cumplirse Conforme a tu santa Y divina voluntad Y que muy pronto Tu pueblo Pueda tener Un lugar Apropiado Donde Congregarse Para que Puedan juntos Alabar tu nombre Y presentar Tu verdad A las personas Que los rodean Entre tanto Permite que cada alma Cada ser Cada miembro De tu iglesia Se constituya En eso En una iglesia Viva Que proyecte Tu verdad Y tu palabra En sus socares En sus vecindarios En sus trabajos Y donde quiera Que vaya Señor Queremos estar listos Para tu venida Prepáranos Señor Si alguna cosa Nos falta Muéstranlas Y permite Que podamos Completar La obra Que tú iniciaste Que tu Santo Espíritu Pueda completar En nosotros Ese trabajo Lindo Que iniciaste Cuando nos Entregamos A ti Y decidimos Seguir Tus pisadas Oh Dios Yo sé Que es un trabajo Largo Y que Por el mal uso Que a veces Damos a nuestro Libre albedrío Complicamos La obra Que tú quieres Hacer en nosotros Ayúdanos Señor A ser humildes Y fieles Y a aceptar Tus requerimientos A retener Tu palabra Tus doctrinas Vivirlas Y proclamarlas A otros En esta mañana Pedimos que nos llenes De tu paz Que nos des tu amor Que nos des salud física Que nos des salud Emocional Pero sobre todo Que nos des salud Espiritual Gracias Señor Por escucharnos Gracias Por redimirnos En el nombre Santo Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Oramos Amén Y amén Un feliz sábado Para todos Que Dios les bendiga Grandemente El rey que viene cerca está El mismo que la cruz murió Más soy hoy En esta vez Por los que rescató Siga esto Siga esto A las vueltas Mismas Llega ya Viene Cristo Viene Cristo A las vueltas Llega ya De su venida Vemos ya Señales Muchas Por doquier Y pronto El alma Eternar Podrán Los pueblos Ver Siga esto Siga esto A las vueltas Mismas Llega ya Viene Cristo Viene Cristo A las vueltas Llega ya Pues no contéis Con vos Soy paz Aquí Las luchas Seguirán Mas cuando Vuelva el Salvador Eterno Fin Tenga Si ya está Si ya está Si ya está Si ya está A las vueltas Mismas Llega ya Viene Cristo Viene Cristo A las vueltas Llega ya Entonces Nuestro Dan será La tierra Nueva Eterna La muerte Nunca Entrará Nuestro Todo es Inmortal Sin Si ya está Si ya está Si ya está A las vueltas Mismas Llega ya Viene Cristo Viene Cristo A las vueltas Llega ya A lashel Adel A las H Ahí Tod 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 Gracias por ver el video.